Llegó una noticia calentita y de ultimísimo minuto porque Gerard Piqué ha sido visto en esta ocasión ya no de fiesta, ya no con bebidas, ya no con mujeres, sino roto en llanto después de la decisión final del hijo de Shakira que suena como una bomba monumental y que deja muy mal parado al ex futbolista que lo denota como un personaje que ahora está pasando a la historia como el gran derrotado a nivel familiar y emocional. Y de esto precisamente te lo quiero contar todo porque Milan y Sasha le han demostrado a Gerard Piqué que lo primero siempre va a ser en sus corazones Shakira y no simplemente porque sea su madre que es un rol ya obviamente fundamental sino por todo el amor y el esfuerzo que ellos mismos han percibido que la cantante colombiana les ha dado, les ha demostrado a través de su amor y su entrega. Así que vamos de inmediato a hacer una conexión en directo con la licenciada Aida que se encuentra en nuestra sala de redacción para saber qué es lo que provocó esta crisis de Gerard Piqué. Licenciada, la escuchamos. Así es, Orlando, y con ese corazoncito roto, Gerard Piqué aparece de nuevo en las noticias y directo desde nuestra sala de prensa. Te actualizo sobre lo que trae acerca de esta noticia meridiano.net y es que los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, mostraron un talento notable en la música y lo siguen mostrando, alejándose del fútbol. Esto tiene el corazón roto de su papá, Gerard Piqué. Efectivamente, Sasha, de 9 años, impresionó con su habilidad en el piano y el canto, interpretando manos de tijera de Camilo en la Academia Let It Beat. Milan, de 11 años, también destacó en la batería y como compositor. Shakira, pues, comparte su orgullo por sus hijos, Orlando. Gracias, licenciada. La gran pregunta es, ¿cómo se les ha visto a Milan y Sasha contribuyendo en la creación de la música de Shakira? Pues, sabemos que para la cantante colombiana no hay algo más grande en este mundo que recibir ayuda de sus propios hijos. Ambos han estado involucrados en el proceso creativo, inspirando e incluso interpretando canciones como Acróstico, dedicada a ellos mismos. Sin duda, el talento de los hijos de Shakira brilla con luz propia en el mundo de la música. Nosotros, de momento, seguiremos ahondando y estando detrás de ese corazón roto que trae Gerard Piqué debido al talento musical de sus hijos que los ha alejado del fútbol. Con esta noticia volvemos contigo, Orlando, para más detalles. Muchísimas gracias, licenciada. Y ahora sí comprendo porque algunos medios de comunicación españoles cuentan que se ha visto a Gerard Piqué roto en llanto, destrozado, después de tener que aceptar que sus hijos, además de preferir estar con Shakira, porque esto también hay que decirlo, ahora también han asumido seguir el ejemplo de su madre en la música y no el de su padre en el fútbol. ¿Tendrá que ver algo en todo esto? Las mentiras, el desengaño, el desamor, las traiciones que cometiera Gerard Piqué en contra de Shakira, la madre de Milan y Sasha? ¿Tú qué dices? Dímelo acá abajo, por favor, en el cuadro de comentarios. Pues yo sí creo. Yo sí creo que los pequeños quieren seguir el ejemplo de su madre. Primero porque tienen el talento, segundo la habilidad, tercero las destrezas. Y en cuarto lugar porque la admiran muchísimo, ya que han notado en ella una capacidad monumental que todo el mundo ha notado para poder recuperarse de los durísimos golpes y embates sentimentales y emocionales que lanzara Gerard Piqué en su contra. Así que frente a todo esto, más que regocijarnos por esta nueva derrota monumental histórica que está sufriendo Gerard Piqué en carne viva, tenemos que estar felices, alegres, porque Milan y Sasha han descubierto una vena artística bellísima que de seguro seguirán capitalizando con el amor a Shakira. Vamos todos entonces a celebrarlo con mensajes acá abajo, a darle un me gusta grande a este vídeo, a mantenernos pendientes, pendientes, pendientes de lo que les seguiremos contando en los próximos momentos en este, tu canal favorito, Noticiero 24.